El confinamiento perimetral de la comunidad autónoma de Aragón y de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel se prorroga hasta el próximo día 19 de marzo. Así lo ha comunicado el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón a través de un decreto emitido el día 1 de marzo. El pasado domingo tan solo se notificaron en Aragón 64 nuevos positivos en COVID. De ellos, 5 nuevos contagios se produjeron en la comarca de Calatayud y 1 en Valdejalón. Por municipios, la distribución fue la siguiente, un caso en Calatayud, 3 en Sabiñán y 1 en Ateca y Enepila. Se subastan en Madrid los objetos personales del músico y compositor bilbilitano Pascual Marquina. El Ayuntamiento de Calatayud, tras intentar hacerse con algunos de los objetos a última hora, ha comunicado que finalmente no lo ha hecho. Odón Elorza, secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, será el protagonista en el próximo foro virtual del PSOE de Calatayud. La cita tendrá lugar el próximo jueves, día 4 de marzo, a las 7 de la tarde, en su canal de YouTube y tratará sobre la democracia y también el trampismo. El Ayuntamiento de Calatayud solicita al INAEM una nueva escuela-taller y también un taller de empleo. La idea, según ha explicado el alcalde bilbilitano, si finalmente el Ayuntamiento resulta adjudicatario, es poder empezar en el próximo mes de junio. Ibercaja cierra en el mes de marzo 11 oficinas en Aragón, entre las que se encuentra la situada en la localidad de Jaraba. El cierre se producirá a partir del día 19 de marzo. Una fotografía de la Noria de Terrer será la protagonista del próximo sorteo de la Lotería Nacional del día 26 de junio. Así lo ha comunicado la Asociación Cultural Tarata de Terrer, de quien ha partido esta iniciativa.